Ahora hablemos acerca de los compromisos, de los precios que hay que pagar por las cosas que queremos lograr, de los sacrificios y también de los compromisos que se hacen o que en algún momento alguien pueda hacer. Y es que hay que tener en cuenta que todo tiene un costo, todo es un intercambio de energía equivalente. Si tú quieres algo de gran valor, tú tienes que dar algo de gran valor. Tienes que sacrificar algo de gran valor para poder obtener esa energía en favor de lo que tú quieres lograr. Entonces, las cosas espirituales se pagan con energía, no con dinero, obviamente. Entonces, cosas de gran valor requieren energía. Entonces, si tú quieres lograr algo, tú te tienes que enfocar, tú te tienes que transformar en ese algo que tú quieres lograr para que vives al mismo nivel y por lo tanto, mientras vivas en ese nivel, pues tienes que abandonar otras cosas. Entonces, si tu vida era de parranda 24-7, tome por aquí, haga eso por allá. Pues entonces, si tú quieres lograr otro tipo de propósitos, dejas al lado eso y te enfocas simplemente en el propósito principal. Te paro por lo menos un 80-20, 80 de trabajo y 20 de parranda, pero tienes que abandonar ciertos hábitos. Tienes que dirigir tus actos, tus intenciones hacia el propósito principal de tu vida y por lo tanto, te encargas de cuidar un proyecto y descuidas los demás. Así funciona. Entonces, nosotros sabemos que hay que pagar unos precios, de que hay que hacer unos sacrificios porque las cosas que tú quieres no se dan por la imaginación y a través de la imaginación, ¿sí? O tipo Matrix, que son cosas que tú por solamente pedir las quedan ahí. No. Las virtudes son cosas que se desarrollan y que te transforman y que tú tienes que adquirir y vivir unas vivencias para tú adquirir esas virtudes, ¿sí? Entonces, si tú te pones de goloso, ¿sí? A pedir una y otra cosa, ¿sí? Y con fervor, porque obviamente si tú lo haces con las técnicas de manifestación, pues esas cosas van a llegar a ti, ¿sí? Pero resulta que para tú encarnar unas virtudes, tú tienes que vivir ciertos procesos, ¿sí? Para poderlas vivir. Por ejemplo, la persona que no valora su trabajo, ¿sí? Y pierde el trabajo por tres años, ¿sí? Ahí va a empezar a valorar, ¿sí? Ahí va a empezar a valorar. Entonces, solamente a través de vivir ciertos procesos nosotros somos conscientes de la importancia de otros tantos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de todos estos procesos de los cuales no caemos muy en cuenta respecto a cómo nos va a perjudicar y para eso estos decretos, ¿sí? Recibo el conocimiento que soy capaz de recibir y transformar, ¿sí? Ojo con ese decreto. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy golosos y empezamos a decir una y otra cosa que va apareciendo por ahí. Entonces, resulta que uno va y empieza a recibir más energía, una carga poderosa de la cual no somos capaces de manejar todavía y esa carga nos puede aplastar o fragmentar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, recibo el conocimiento del que soy capaz. Realizo el esfuerzo que está de acuerdo a mis fuerzas actuales. Avanzo de manera fluida y alegre, ¿sí? Que me entusiasme por lo que me conviene a mi vida en este momento. Este tipo de decretos tú tienes que empezar a implementarlo para que puedas, como se dice, puedas ser consciente de lo que vas a recibir y puedas transformarlo de manera correcta. ¡Gracias!